En el SeaWorld de San Diego, vive la única gran ballena que ha podido ser estudiada en cautiverio durante muchos años. Capturada cuando era una cría de dos toneladas, a esta ballena gris se le puso el nombre de Gigi. Se ha desenvuelto bien en cautiverio y ha proporcionado la oportunidad de un estudio metódico. Sue Bailey, una de las empleadas del parque, recuerda. Era un animal muy pacífico para ser tan enorme. Es el único animal con el que he trabajado, que al ir a verle por la mañana, notaba que durante la noche se había hecho más grande. En un día crecía algunos centímetros y aumentaba de peso. Es raro, pero no podía notar cómo se estiraba y se hacía grande día tras día. Una prueba de que crecía todos los días es que la piel se estiraba un pliegue a diario. Le raspamos la piel para ayudarla. Estaba creciendo muy deprisa. Gigi tomó mucho cariño a algunas de las personas que tenía cerca. Sue era su favorita. Gigi emitía gran número de pavorosos sonidos. Eran para demostrar su felicidad por la presencia de Sue. Gigi aprende muy pronto a relacionar los estímulos. Una serie de golpecitos sobre su colosal lomo le anuncia la hora de comer. Dado que su boca no tiene dientes, sino ballenas, no hay ningún peligro en darles de comer. Gigi llegó a medir nueve metros y su peso rebasó las siete toneladas, dejando pequeño el estanque y comiendo casi una tonelada de calamares diarios. Era evidente que había que dejarla en libertad. Mi mejor día con Gigi fue el día anterior a su puesta en libertad. Pasé más de seis horas en el agua con ella y me parecía que me quería más que nunca. Jugaba con interés. Por supuesto, yo estaba muy triste pensando que la iba a perder. Después de todo, había ocupado una gran parte de mi vida durante todo, ¿no? Una madrugada en marzo de 1972, Gigi es devuelta a su ambiente natural, al océano. A Sue le pareció que Gigi estaba nerviosa y asustada. Todos se preguntaban cómo reaccionaría Gigi al encontrarse en mar abierto, un mar que no tenía límites ni protección. A Gigi le fue colocado un transmisor en la espalda. Durante algunas semanas, la señal de radio permitiría seguir el rastro de Gigi en el mar. Gigi había batido nuevas marcas. Era el animal más grande que el hombre haya transportado. La única de las grandes ballenas que, habiendo estado cautiva, fue devuelta al mar. Y es también la única ballena que se ha podido estudiar a fondo y a la que se ha llegado a querer. Cuando la dejamos marchar, la pusimos en una camilla, la metimos en el agua y la bajamos. Cuando finalmente nadó abandonando la camilla, parecía una criatura perdida e indefensa. Estaba muy triste. Pero era mucho aquel día. Había estado tanto tiempo cuidándola que cuando desaparecía de mi vida, tardé mucho tiempo en interesarme por otras cosas. Después de soltarla, Gigi se mantuvo cerca de las costas de California. Después se movió lentamente hacia el norte. Dos meses después, Gigi se había unido a otro grupo de ballenas grises e iniciaba el viaje anual hacia las aguas del Ártico, que es una de las migraciones más largas que realizan los mamíferos. Gigi se readaptó muy bien a la libertad, pero de su errante vida en el mar abierto sabemos muy poco. Como todas las grandes ballenas, se ocultó en el proceloso mar. Hemos dicho que las grandes ballenas pueblan los grandes océanos y que algunas especies emigran hacia las aguas polares en el verano cuando la comida allí es más abundante.